¡Qué bueno que estás aquí Chase! Perdí mi comunicador cerca del cuartel ¿Puedes ayudarme a encontrarlo? ¡Bien! Mantén el dedo presionado sobre el suelo y sigue los puntos ¡Perfecto! Ahora ve hasta el comunicador ¡Camino equivocado Chase! Sigue la línea para encontrar mi comunicador ¡Lo lograste! ¡Gracias Chase! Toma unos chuches Recolecta la cantidad suficiente de chuches para cachorros y ganarás un premio Todavía quedan algunos cerca del cuartel ¡Ve por ellos! ¡Increíble! ¡Vaya! ¡Eso se ve divertido! ¡Toca el tobogán para usarlo! ¡Genial! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ups! La pajarera se cayó al suelo ¡Gira la rueda! ¡Gira, gira, gira! ¡Sigue así cachorro! ¡Lo lograste cachorro! ¡Lo lograste cachorro! ¡Qué buen banco! ¡Ay no! ¡Está roto! Chase, ¿puedes arreglarlos? Toca la pieza del banco para tomarla ¡Bien! Toca el banco roto para repararlo con la pieza que tienes ¡Oh patrola el cuartel! Gracias por apurarse cachorros Una tormenta pasó por la granja de Yumi y asustó a las gallinas Las gallinas escaparon y ahora están por todas partes Debemos ayudar a la granjera Yumi y reunirlas Chase, necesitaré que reúnas las gallinas perdidas con tu megáfono ¡Muy bien! ¡Bow Patrol entra en acción! Chase en ¡Clo-Clo fuera de control! Toca la pantalla para mover a Chase por el campo Cuando... Este es el gallinero Encuentra a todas las gallinas y devuélvelas al gallinero No te preocupes si se separan Puedes volver por ellas más tarde ¡Oye! ¡Es gallileta! ¡Hola gallileta! Buen trabajo Chase La granjera Yumi estará contenta La granja Yumi estará contenta